Bienvenidos al canal de noticias de Colo-Colo. Aquí, vivimos y respiramos por el club que amamos y quiero invitarte a alentar con nosotros como solo un verdadero hincha de Colo-Colo puede entenderlo. Así que si eres fanático de Colo-Colo, suscríbete al canal y deja un like en este video para que no te pierdas ninguna noticia de Colo-Colo y seas parte de esta comunidad de colicolinos. Hoy tendremos el partido entre Colo-Colo y Nublense, y el equipo titular debería tener un cambio. Como ya se sabe, Colo-Colo trajo nueve refuerzos para la temporada 2023, pero ningún lateral derecho para reemplazar a Óscar Opaso. Por ello, Gustavo Quinteros decidió darle la oportunidad a Jason Rojas de mostrar su potencial en el puesto. Y tras una actuación no tan satisfactoria en el último partido ante O'Higgins, Jason Rojas tiene una nueva oportunidad para mostrarse como lateral derecho ante Nublense y demostrar que es merecedor de un puesto de titular. Antes de continuar, quiero agradecer tu participación, es muy importante para nosotros y nos ayuda a crecer cada vez más. Si te está gustando, deja un like en el video y comenta tu opinión sobre esta noticia. Según Ricardo Debrausky, ex entrenador de Colo-Colo, Jason tiene la oportunidad de empezar de cero y demostrar sus habilidades en la cancha. Y como Colo-Colo no ha traído refuerzos específicos para el puesto, Jason tiene la oportunidad de superar la presión y demostrar que puede ser el titular en el lateral derecho. Y no hay que olvidar que Colo-Colo necesita vencer a Nublense para subir en la tabla y acercarse al líder, Guachipato, que ha ganado sus tres primeros partidos. Esperemos que Colo-Colo haga un buen partido y gane. Dinos en los comentarios que te parece el resultado de este partido.